Lo que me encanta de la responsabilidad social es ver que tu trabajo todos los días tenga un impacto, aunque sea en una persona o en una comunidad o en un solo problema de los miles que tenemos, porque a veces llega a ser abrumador cuando te metes tanto a ver todo lo que está pasando en México y en el mundo, y eso es lo más padre. O sea, eso no lo cambio por nada y por eso me encanta trabajar en esta área y seguir preparándome en estos temas. Y sobre todo cuando hablamos de temas de sustentabilidad, creo que es muy importante estar a la vanguardia de lo que va sucediendo, de los cambios que vamos generando o de donde nos vamos atorando. Entonces, bueno, tenía esas ganas de seguir avanzando y sentí que me faltaba un poco de preparación en temas de sustentabilidad ambiental y por eso fue que decidí estudiar mi maestría en gestión y política ambiental, no necesariamente solo con un enfoque en responsabilidad social, sino ampliándolo más en la parte ambiental. Cuando tenía que elegir la carrera que iba a estudiar, lo único de lo que estaba segura era que en el futuro quería tener un trabajo en el que pudiera tener un impacto, en el que pudiera contribuir al desarrollo en mi país y en temas que estuvieran relacionados a la sustentabilidad ambiental también y el cuidado del planeta. Entonces, ya tenía eso en mi mente, era algo que quería hacer y en la licenciatura de responsabilidad social fue donde encontré que por ahí podía empezar mi camino. Y en ese entonces, en la ANAWAC fue donde encontré que tuvieran esa oferta y yo fui parte de Vertice, el programa de excelencia académica, y eso me facilitó también ser parte de actividades muy diferentes con propósitos diferentes tanto académicas, pero también en el mundo de los negocios, tener juntas con directores de diferentes empresas en México, aprender de ellos, teníamos acercamientos, entrevistas con ellos que nos motivaban. Esa preparación me ayudó mucho sobre todo a encontrar mi primer trabajo cuando me gradué, cuando entré a un área de responsabilidad social en una empresa en México. Bueno, yo reconozco que México lo ha estado implementando desde hace unos años y que estamos empezando. O sea, siento que estamos empezando cuando lo comparo sobre todo con otros países como en los que he estado y en los que he estudiado. Y lo que me preocupa a veces es ver que muchas veces la responsabilidad en México está enfocada en un tema de mercadotecnia social, y que se quede ahí y que no vaya más allá. Y creo que es muy importante que aprendamos a tomar acciones y desarrollar programas holísticos en donde implementes todo. y lograr tal vez con el tiempo ver que esa transmisión de conocimiento se vaya multiplicando y que así nuestros esfuerzos y nuestro desarrollo vaya avanzando más y más y teniendo un mayor impacto por el bien de todos. ¡Gracias!